Estamos de regreso, vamos a hablar ahora de otro tema, pero algo que sin duda a todos nos debe de interesar, los trámites para una pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello está aquí el jefe de pensiones de la subdelegación León, del IMSS, Ángel Miguel Contreras Mendoza, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, nosotros agradecemos los espacios que nos permiten. Ángel Miguel, así te dicen Ángel Miguel, todo junto. Digo que siempre es más fácil decir Miguel Ángel, me estaba equivocando. Bueno, pues esto tarde o temprano a todo el mundo nos vamos a topar con el tema de que hemos sido afiliados al IMSS, aunque de joven uno no le dé importancia a eso, a la vuelta de los años dice, bueno, tengo derecho a una pensión, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empieza uno a hacer un trámite para, incluso para saber si ya tiene derecho o no a una pensión? Ok, y si es importante esta parte que comentas de cuando uno está joven, esa situación de estar cotizando pierde un poco de importancia. Los trámites básicamente que realiza el instituto en relación a las pensiones tienen que ver sobre todo con las pensiones por edad, que son las que uno más tiene en mente. Una vez cumplidos los 60 años puede uno realizar el trámite de una pensión, pero también tenemos pensiones por enfermedad, que esas pueden ser a cualquier edad, una incapacidad a consecuencia de un riesgo de trabajo, o incluso cuando hay la muerte de un asegurado, la pensión para sus beneficiarios. Esas son básicamente las pensiones que el instituto otorga a sus derechohabientes. ¿Cuál sería el trámite? Bueno, por ejemplo, podemos hablar en los casos de las pensiones por edad. ¿Qué es lo que la ley nos establece como requisito? Mínimo, la edad, 60 años. ¿Eso no ha cambiado con las reformas legales? ¿Todo se mantiene? Sí, hay una pequeña diferencia que la ley del 97, esa reforma del 1 de julio del 97, sí establece una figura en la que una persona puede acceder a una pensión antes de cumplir con esta edad. Pero sí hay algunos mecanismos donde para que puedas acceder a esta prestación necesitas tener determinado dinero acumulado en tu cuenta individual. Eso te va a permitir financiar. A ver hecho por pensiones. Exactamente. Entonces, ahorita en la actualidad, en este proceso que llevamos de la reforma a la ley, no hay realmente, al menos aquí en el Estado, quien haya podido pensionarse antes de la edad por esta cuestión de la falta del recurso. Entonces, en una pensión por edad, lo que la ley nos pide son 60 años mínimo de edad, 500 semanas cotizadas. Si la fecha en la que se empezó a cotizar al Seguro Social, en la que se empieza a trabajar y se empieza a aportar al seguro, es antes del 1 de junio del 97. Entonces, ahí se le piden solamente... Son tantas cosas que cuando alguien va, a ustedes le ayudan, ¿verdad? Claro. Le declaran todo. Por supuesto. La gente, el 97 y la reforma luego se complica mucho. Que parece complicado, pero la gente entiende esta parte, la conoce, porque cuando llega, lo primero que nos dice es, yo tengo derecho a la ley 73. Ya revisó. A la ley vieja. Exactamente. Entonces, sí tienen una idea. Precisamos algunos puntos. Más benévola la ley anterior. Pues es diferente. Precisamente esta reforma a la ley lo que pretende es que con esas aportaciones se genere un mayor dividendo para el trabajador y pueda acceder a una pensión más alta. Cuando hablamos de si es más benévola, pudiéramos a lo mejor tomarlo en cuestión a las semanas cotizadas. Y este punto a lo mejor sí me gustaría tocar un poquito más amplio. ¿A quién le especializa usted todo lo que sea necesario? La ley establece un periodo mínimo de 500 semanas. Con 500 semanas, una persona a los 60 años de edad puede acceder a la pensión. Pero la gente se queda con esa idea. Si tengo 500 semanas, ya tengo derecho a la pensión. Alguien que trabajó desde los 25 o 30 años tiene sus 500 semanas más suficientemente cubiertas. Exactamente. Pero aquí cuál es la cuestión. No es que uno llegue a las 500 semanas y ya tengo la pensión. Estamos hablando que en cualquier parte del mundo un sistema de pensiones tiene que financiarse. Entre más tiempo se cotice, más financiamiento para esa pensión. Entre más semanas cotizadas tengamos, mayor puede ser el importe de la pensión. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente cumple sus 500 semanas. Estamos hablando aproximadamente 10 años. Una persona se da de baja el 1 de agosto del 98 y ya cumplió 10 años cotizando. No tiene la edad. Llega a los 60 años y dice, es que ¿sabes qué? Yo ya coticé las 500 semanas. Tengo derecho a mi pensión. Esos son a veces algunas de las situaciones problemáticas con las que nos encontramos. La ley establece que ciertamente esas semanas se encuentran cotizadas. Pero ha pasado tanto tiempo, del 98 para acá. O sea, esa persona no volvió a trabajar. Ya no volvió a trabajar. Entonces, esas semanas están ahí dormidas y hay que activarlas. ¿Cómo se hace esto? La ley nos dice, para activarlas, si ya pasaron más de 6 años de tu fecha de la baja, con que cotices un año más, te reconozco todas tus semanas. Si lo sabe alguien a tiempo, pues debería incluso anticiparlo. Exactamente. Pues tenemos una situación ahorita económica, donde a veces la gente se queda sin trabajo y no cotiza durante algún tiempo. Eso no importa. Ustedes esas semanas están ahí registradas. Cuando se vuelve a trabajar, se continúa sumando. Exactamente. Hay muchas otras posibilidades. El otro tema es la gente que no cotiza, porque hay empresas que no dan de alta a sus trabajadores. Que esa parte es importante. Y yo creo que mucho más ahorita con esta reforma de la ley. Uno de los problemas también que existen es esa idea errónea que tenemos, que el dinero que tenemos en el estado de cuenta de Afore, lo que nos está administrando nuestra Afore, pensamos que es como un ahorro. Pero no, ese dinero está ahí precisamente para financiar el pago de una pensión. Entonces, ¿qué interviene? El salario que estemos percibiendo con nuestro patrón, que realmente nos registre con el salario real, que durante todo el tiempo que dure esta relación laboral, estemos dados de alta en el seguro. Porque eso definitivamente va a impactar al final de la vida laboral en el importe de la pensión. Entonces, sí es importante que la gente vaya viendo estas situaciones. Como te comentaba... ¿Y ocurre que alguien le diga al Seguro Social, oye, pues mi patrón me pagó una cantidad, pero realmente el seguro me reporta otra? Sí, tenemos mucha gente. El día de ayer tuve una persona que me decía, ¿sabes qué? No te voy a recibir tu resolución porque es muy poco lo que me estoy inconforme. Ok, hay mecanismos para que esas inconformidades puedan ser atendidas. Lo que le comentaba es, podemos estar inconformes. A lo mejor porque no está la totalidad de semanas que se cotizaron. A lo mejor el salario promedio que se toma para una pensión se considera que es incorrecto. Esas cuestiones son las que sí se pueden resolver en un recurso de inconformidad. Pero cuando no cotizamos lo suficiente en tiempo, cuando nuestros salarios no son muy altos, pues obviamente el importe de la pensión va a ser bajo. Entonces, si es una parte importante que hemos dejado de lado, entiendo la situación que existe siempre en esas relaciones laborales. No poder exigir al patrón lo que realmente me corresponde. Sí, pues voy, lo denuncio y me corro. Exactamente. Y eso va en detrimento de la pensión. ¿Ustedes están atentos también a que del área de fiscalización supervise esto? Sí, por supuesto, por supuesto. El Instituto cuenta con mecanismos para poder estar revisando esta situación con los patrones, ver si hay alguna evasión, incluso las denuncias de los propios trabajadores, denuncias anónimas. Y de alguna manera lo que se trata es eso, de que el trabajador tenga la prestación que realmente le corresponde. Hoy día la Dirección General del Instituto marca directamente esas tendencias. Otorgar la prestación a quien lo merece en la medida en que lo merece. Entonces, para nosotros es importante esto. Y no nada más porque es parte de nuestro trabajo. Entendemos la situación que tiene una persona a esa edad de recibir una pensión que le permita sobrevivir, por lo menos. Bueno, pero alguien puede recibir su pensión y seguir teniendo ingreso a algún tipo de trabajo. Claro que sí. Y este punto también es importante porque el principal obstáculo lo tienen cuando van a solicitar un trabajo. ¿Qué nos dice la ley? Cuando una persona tiene una pensión por edad, y estamos hablando cesantía o vejez, puede volver a trabajar registrado en el régimen obligatorio después de seis meses que se le haya otorgado la pensión. La única limitante es que lo haga con un patrón diferente al último que tenía registrado. No hay una simulación. Entonces, ¿qué sucede ahí? La persona va a recibir el importe de su pensión y a la vez el ingreso por su trabajo. Y vuelve a cotizar al IMSS. Exactamente. Esta nueva cotización, ¿qué va a originar? Que apertura nuevamente una cuenta individual en alguna administradora de fondos para el retiro. Cuando existen situaciones como la nuestra en particular, que tenemos... Esa cuenta del SAR, de la FORE, pues en este caso, se había cerrado cuando él se jubiló. Exactamente. Y se había usado su fondo de pensiones para pagarle su pensión. Entonces, ahora hay una nueva relación laboral, una nueva generación de derechos. Hay aportaciones nuevamente al instituto que tienen que administrarse a través de la FORE. ¿Qué es lo que sucede en esta situación de que tenemos una ley derogada a la que todavía se otorgan prestaciones? En base a ella hay una nueva ley. Cuando otorgamos una pensión en la ley anterior, la persona tiene la posibilidad, si cubre los requisitos que la nueva ley establece, de obtener otra pensión. Obviamente, ¿aquí de qué hablamos? Ya otorgó una pensión en la ley 73, la persona tiene 60 años, vuelve a trabajar a partir de ahorita, pero necesita cotizar 25 años para tener derecho a una pensión en la ley 97. Digo, a lo mejor no le interesa eso, ya no más le interesa complementar un ingreso. Exactamente. ¿Pero qué va a suceder con lo que ha estado aportando en su AFORE? A lo mejor continúa trabajando durante 5 o 10 años y dice, no más, hasta aquí, hasta aquí llego. Al momento de que solicita su baja, para poder obtener esos recursos que nuevamente se acumularon en el AFORE, va a ser necesario que le solicite al instituto la pensión por edad en el régimen 97. Obviamente, ¿qué va a suceder? Se lo vamos a negar porque no cumple los requisitos de la ley 97. ¿De las semanas? 1.250 semanas. Ahí ya cambió. Con esa negativa, él va a acudir a su AFORE. Cambió de 500 a 1.200. Ajá, en la ley 97. Va a acudir a su AFORE y su AFORE le va a entregar todos los recursos que acumuló a partir de su reingreso. Entonces, es otra ventaja también. Otro ingreso más, aparte de su salario y aparte de la pensión. ¿Cómo les pega la alta informalidad? De alguna manera es un problema para el régimen de pensiones. Sí. Y básicamente también por eso se hizo la reforma a la ley. Porque obviamente mientras tenemos un sistema de reparto, donde todos somos solidarios, cuando hay una informalidad, tenemos que cubrir esa parte. Hoy día, con la cuenta individual, básicamente quien está financiando su pensión es el propio trabajador. Claro. Esa ha sido una de las modificaciones. Pero también pensar que quien no cotiza, pues tarde o temprano no va a poder acceder a una pensión, ¿no? Exactamente. Y no solo es la pensión. Cuando hablamos de la seguridad social, todas las prestaciones que el propio instituto otorga. Con respecto a las pensiones por incapacidad o por enfermedad, ¿cómo estamos ahí? Ok. No son tantos casos, me imagino. Sí, son bastantes. Mucho menos que las pensiones por edad. Somos un estado o un municipio con alto riesgo laboral, con índices de accidentes. Yo pienso que hay más cuestiones de pensiones por invalidez. La invalidez es todo aquel padecimiento que ya no le permite a una persona continuar realizando la misma actividad. Pero que este padecimiento que tiene no tiene ninguna relación con el trabajo que realiza. Ese sí tenemos un índice más elevado que los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo realmente sí se generan. La industria zapatera es complicada por el tipo de aparatos que utilizan, pero no tenemos en relación con la invalidez tantos casos. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Ángel. No sé si se nos quede algo para comentar. Alguna cuestión importante. Pues sí, dentro de los trámites que se pueden hacer en el Departamento de Pensiones, lo que siempre le pedimos a la gente es que verifique sus documentos. Hoy día existen muchos problemas en cuanto a los nombres que se tienen registrados en el acta de nacimiento, con los documentos que ha utilizado durante su vida la persona. Cuando existen esas diferencias, nos imposibilitan continuar con el trámite. Entonces, ¿qué sería importante? Verificar. El nombre de la persona en el acta de nacimiento debe ser igual que en el registro que tiene en su Afore y el mismo registro que tiene el Instituto. Para que tomen nota. Se puede corregir a tiempo, ¿no? Sí, de hecho debe de corregirse a tiempo. Uno de las situaciones cuando piensan en ir a realizar un trámite de pensiones al Instituto es el tiempo que se puede tardar. Nosotros aquí, en la Subdelegación León, el trámite a partir de que una solicitud de pensión ingresa hasta que le entregamos la resolución notificada, tenemos un promedio de siete días. En ese tiempo estamos entregándola. Obviamente, cuando se presentan situaciones de estas con error en los nombres… Se complica más. Exactamente. Muy bien. ¿Su dirección dónde están ustedes? ¿A dónde se puede… Estamos en el Boulevard Torreslanda, a espaldas de la Clínica 53. Ahí están las oficinas de la Subdelegación. Digamos, atrás del COSCO. Exactamente. Exactamente, ahí estamos. Muchísimas gracias por venir y por toda la información, que son temas importantes, cuando uno necesita la información. Por cierto, ¿hay alguna página web también donde la gente puede orientarse? Sí, está la página del Instituto, www.ims.gov.mx. Y ahí hay información sobre… Ahí está toda la información. Los trámites de pensiones. Exactamente. Muy bien. Es el licenciado Ángel Miguel Contreras Mendoza, es titular del área de pensiones en la Subdelegación del IMSS aquí en León. Yo regreso, tenemos información nacional e internacional para continuar. Deportes también. Gracias.